hola amigos les muestro cómo van los caladium este por ejemplo ha perdido el color blanco debido a que los cambie de lugar y recibían luz de la mañana pero como ha estado lloviendo ha perdido el color blanco pero ahí se ve esta es la hoja más grande y estas pequeñas miren cómo está miren este este está en un proceso de multiplicación hay varias matas de esta me toca que estar observando lo para que tenga el crecimiento ideal lo mismo está ya se ha multiplicado pero esta es de las más delicadas este también hay que tenerlo en vigilancia porque si recibe mucha agua se puede dañar se encharca y se pudren estos son muy delicados este ya se ha multiplicado ya tengo varias maticas miren este miren este miren esta otra maticas y esta nueva hoja pero acá hay otra maticas Aquí hay una matica, todavía no tiene el color completo, y este que está aquí, que es el militar o el hilo, me pueden escribir como lo conocen, como caladium o como alocasia, porque uno lo mira y a veces lo muestran como caladium, otras veces como alocasia, allí se los muestro. Este me llamó la atención porque yo siempre creía que las pinticas, este es bicolor, las pinticas son blancas cuando la hoja está joven, pero realmente a medida que va madurando las pizcas blancas van tomando un color rosado, miren, miren este otro. Este también, las pizcas blancas. Están perdidas, pero poco a poco las va tomando. Y han salido dos maticas más. Y miren este. Y también tiene otra matica. Y este. Bueno, este ya tiene una, dos, dos maticas. Tiene dos maticas. Está esta de aquí y está esta de acá. Este tiene un hijito aquí. Y por allá está en reproducción otro. La que más se me da es esta, que tengo como cuatro matas. Pero aquí les muestro la variedad de estos caladium que son muy bonitos. Son muchos, 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 demasiados combinaciones porque se van combinando entre ellos. Bueno, amigos, muchas gracias. 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 Si les gusta el video, pueden compartirlo. Pueden darle me gusta. Los que nos han suscrito, pueden suscribirse. Muchas gracias a las personas que me siguen, que ven los videos. Dios los bendiga. Haz que las plantas alegren tu vida. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.